Nos encontramos aquí en la AgriExpo, estamos ahora con nuestro amigo César García, representante de Usuarma. César, por favor, para Rumbo Económico, cuéntanos qué novedades tenemos para el sector agrícola con la empresa aquí en la feria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el día de hoy estamos acá presentes en la AgriExpo, la empresa Usuarma. Hemos traído para que los clientes y las personas que asistan al día de hoy puedan conocer nuestra amplia gama de equipos para el cuidado de áreas verdes y también para el sector agrícola. Principalmente en la parte de adelante, comenzando desde allá, el robot Cuarto Césped, que vamos a hablar también brevemente. Como pueden ver, es un equipo totalmente silencioso y el objetivo principal de tener este equipo el día de hoy es que puedan conocerlo. Es un equipo totalmente autónomo para el cuidado de áreas verdes. A diferencia de los equipos convencionales, no emite ruido, no emite contaminación, no tiene gastos de operación y, lo más importante, no tiene gastos de mantenimiento. Y eso es lo que le da la autonomía a nuestro equipo. No gasta en lo que es reparaciones porque es un equipo que funciona a batería. La batería tiene alrededor de unos 5.000 ciclos de carga y, más o menos, para entender cuántas veces podría cargarse, el equipo trabaja 3 a 4 horas continuas. Una vez que se descarga en el punto en el que se encuentre dentro de la instalación, él busca su estación de carga, se carga solo y demora una carga. Una hora, perdón, tiene que hacer la carga. Puede ser remoto también, puede ser una orden o cualquier pese, ¿no? Sí, nosotros hacemos la programación. Al momento que hacemos la programación del equipo, elegimos cuántas horas va a trabajar. Nosotros recomendamos que trabaje el mayor tiempo posible para poder sacar el mayor provecho al equipo. Ahora, no es un equipo de corte, es un equipo de mantenimiento. A diferencia de los equipos tradicionales, dejamos que la hoja del pasto crezca y luego la cortamos. Eso puede generar algo contrario a la foto de síntesis porque estamos cortando la hoja entera. Este, como no deja que crezca totalmente la hoja, puede generar que también el pasto se vea más verde y genere un acabado mejor. O sea, se puede elegir a qué tamaño debe estar el set. Así es. El equipo se puede regular, tiene una altura máxima de 9 centímetros y una altura mínima de 1 centímetro. Porque lo podemos regular, como decía, en la pantalla que trae el equipo o en la aplicación del celular a la que se conecta. ¿Y está recomendado ahora para el campo deportivo? Está recomendado para todos los sectores en realidad, tanto para residenciales, ocasionales, ¿no? Áreas, estamos hablando de 400 metros cuadrados de jardín, 500 metros cuadrados. Y nuestro equipo más grande puede cubrir tranquilamente una hectárea, ¿no? 10.000 metros cuadrados. ¿Para un estadio de fútbol? Para un estadio de fútbol. Así es. De hecho, Usbarna hace unas semanas firmó un convenio con el equipo Liverpool de Inglaterra. ¿Y por qué? Porque nosotros utilizamos bastante o vendemos bastante los automobiles en toda la región de Europa. No es un equipo nuevo. En el Perú sí es nuevo, en el 2021, y este año venimos dándole una mayor exhibición. ¿Cuánto está el costo del equipo? Sí, pero lleva 30 años ya de desarrollo, ¿no? En el 95 fue que Usbarna lo trajo. Y el costo va a depender, dependiendo del modelo, ¿no? El más residencial ocasional, el más pequeño, que puede cubrir hasta unos 600 metros cuadrados, puede costar entre 5.000. Y el más profesional puede costar hasta unos 20.000. Entonces, viene también con un paquete de post-venta, ¿no? O sea, adiestramientos, recomendaciones. En realidad, el programa es bastante intuitivo, porque solamente es como programar, ¿no? Es como programar una alarma del celular. Lo en el programa para que trabaje, y en el celular lo puedes detener para que se detenga el ciclo, ¿no? De hecho, te envía notificaciones, tú puedes ver en estado, en tiempo real, qué es lo que está haciendo. Se está cortando, se está cargando. Si de repente ha habido un error en el equipo, de repente alguien lo presionó y se levantó la tapa. Este viene con una garantía de cuánto tiempo, ya que la procedencia, ¿de qué año? ¿De qué es el lugar? Sí, la procedencia es de la misma procedencia de la compañía sueca. Barna de Sueca, esos modelos se siguen produciendo allá, y la garantía es de un año. Pero la asistencia técnica y cualquier, para cualquier problema que pueda haber en el futuro, es mayor. De hecho, tenemos clientes del año 2021 que seguimos dándole algún tipo de asistencia cuando se le presentan problemas como, por ejemplo, quiebre en el cable perimetral. Tenemos a nuestros distribuidores capacitados para poder dar asistencia al primer nivel. César, y por feria tenemos ofertas en varios productos acá, ¿no? Cuéntanos, por favor, para conocer más. Las ofertas. Son los equipos tradicionales de Cusbar, nuevos modelos como son la obra por acá, pulverizadoras y desbrazadoras. Son modelos, como bien decía, que se han lanzado en el año 2023 y 2024. O sea, están con oferta, precios de oferta para la feria, ¿no? Exacto, hay un precio de oferta para la feria. El distribuidor que nos está acompañando el día de hoy con estas ofertas es Edi Pesa, ¿no? Muchos lo conocen, ellos tienen muchas sedes a nivel nacional. En Lima también tienen bares. Y por este lado, ¿por qué? Tenemos un poco de oferta, cuidado de verles. Tenemos los tractores cortasesco ya conocidos, tradicional. Es un modelo nuevo el año pasado, con algunos aspectos de tecnología, entre los innovadores y los ceros que están por allá. Y este modelo de acá, que es un cortasesco flotante. Flotante, ¿no? Que realmente genera una caja, una pequeña sombra de aire. Lo que está viendo estándar, lo que está en la parte de abajo. Lo que hace que el equipo se suspenda en el aire, ¿no? Flow. Eso permite al operario de cortasesco una mayor productividad. Porque a diferencia de cuatro ruedas, uno está restringido a hacer ciertos movimientos lineales, ¿no? En cambio, en el cortesco flotante, uno puede hacer movimientos circulares. Además, que es mucho más liviano operarlo. ¿Y este funciona combustible? Combustible. Estos son motores a cuatro tiempos. ¿Gasolina? Gasolineros. Así es, gasolineros dos, tres. Y por la parte de atrás, tenemos motores a dos tiempos, que son los cortantes. Hay motores de tiempo, que es más ligero, por eso no cortamos el motor total. Motosierras también nuevas. Otros tiempos nuevos del año pasado, por ejemplo, en la 4M4T2, que es imposible y un avión así, en la que nos acompaña. Y la defrostadora 1.4T. Este modelo es el modelo más vendido en el nacional. Era el 1.4T3 R2, ahora es el 1.4T3 R2. Y el 2.4T3 R2, ahora es el 1.4T3 R2. Y el 2.4T3 R2. No tenemos que pensar en el momento, sino más bien a largo plazo. A largo plazo, con la intención de que la inversión que estamos haciendo nos dure por bastante tiempo. Además de eso, es importante que sea una marca que tenga repuestos. Y eso es Fusbar. Fusbar no tiene asistencia mecánica en los productorios autorizados. Manejamos repuestos sobre todo el equipo que pueden ver acá. Nosotros tenemos amplia gama de repuestos. A veces puede ser una buena marca, pero sus repuestos, a veces al momento de repararlo, no va a tener algún tipo de complicación. Entonces, cuando una persona, ya sea del sector agrícola, carpinería o por eso, quiere invertir en una máquina, tiene que pensar a largo plazo, en que su equipo le pueda durar y sacar provecho en la mayor cantidad de años posible. Nos comentabas que había una charla también para los usuarios. Sí, claro. Nosotros en los trabajos de campo de nuestras actividades siempre buscamos llegar al cliente final. Nosotros somos una empresa grande que vendemos a través de distribuidores autorizados. No hacemos venta directa, pero sí tenemos un lazo bastante estrecho con el cliente final. A través de las capacitaciones, de mantenimiento básico a los clientes, solamente para acceder a ellos es necesario que se contacte a través de los distribuidores autorizados en la zona. Les indique cuál es la necesidad, si de repente son una asociación, si de repente son un monociclo, para que nuestro distribuidor, en conjunto con nosotros, podamos coordinar con la persona adecuada y poder generar esas actividades que son muy enriquecedoras. ¿Tus recomendaciones para el sector agrario, los agricultores? Sí, mis recomendaciones para ellos es que siempre vos compren un distribuidor autorizado. Lamentablemente en el Perú tenemos mucho lo que son las falsificaciones, no solamente de equipos, sino también de aceites, incluso de repuestos. Y un distribuidor autorizado te va a dar esa confianza, porque hace que en donde estás comprando, estás comprando un producto de calidad, no genérico, no falsificado. Porque a veces nos pueden engañar los precios bajos en otras zonas, a veces van y nos venden a nuestra propia localidad, pero a veces nos pueden sostener con equipos falsificados que se pueden parecer mucho, lamentablemente, a nuestros equipos. Pues Barna ya está al tanto de eso, está al tanto de qué zona sucede más para poder hacer campañas con otros distribuidores para erradicar eso. Pero es un trabajo muy difícil y por eso les decimos a ustedes que puedan buscar a sus usuarios autorizados. De hecho, en nuestra página web, por Barna Perú, pueden ver todo el listado y la ubicación de donde están nuestros socios. Los precios se mantienen aquí en la feria los tres días, ¿no? Sí, los tres días son precios de feria, ¿no? Aprovechen que son equipos bastante buenos y precios también bastante buenos. Gracias.